Buenos días gente, vamos a continuar con nuestro tercer torneo, nuestra Copa 2020 de Selecciones Clásicas Legendarias Estamos jugando ya la fase de grupos, la jornada 3, Day 3, estamos en el grupo 2 Acabamos de jugar la tercera jornada de grupo 1, así queda la Ursi-Suecia 6 puntos Holanda Clásica 4 y Ciara Turquía con 1 punto Y ahora vamos a jugar en este vídeo grupo 2, tercera jornada Ahí va una clasificación provisional con una sorprendente Clásica Austria 6 puntos de Polster Classic France 3 puntos, Suiza 3 puntos y Classic Croatia 0 puntos Vamos a ello, vamos a jugar siempre con el equipo local, Classic Croatia contra Suiza Croatia 0 puntos después de dos partidos, sorprendente, a pesar del equipo que tiene Y Suiza, que tiene 3 puntos, pues jugamos con Croatia y tenemos que ganar sí o sí este partido Ya que tiene 0 puntos, Coracia, Maxime y el estadio, es el estadio croata en Zagreb Sí, así está bien, ¿no? Yo creo, a ver, ¿qué otra acción tiene? Podrían ir de azul también, ¿eh? Sí, mejor así, se distingue mejor Ahí está Modric, Luka Modric a la cabeza Mal inicio de curarse en esta Eurocopa 0 puntos de dos partidos, sorprendentemente Pero bueno Hay que darlo todo y hay que conseguir los 3 puntos Como sea, además Si no se va a complicar, como tenemos 0 puntos de 9 Luego va a ser difícil remontar Si bien recordemos que pasan los dos mejores de cada grupo Y los cuatro mejores terceros para conformar los octavos de final Que serán de miniaturas de ida y vuelta, ¿no? Estoy adoptando el mismo Ahí está Zucker, como mola El Capi El mismo granigrama que el mundialito de clubes que jugamos, también Para los partidos que sean más largos y sea más justo el vencedor El que sobreviva a todas las batallas Curaxia, Goluka, Goluka Ahí está, Luka Modric Hino de Suiza Qué pena que el resto del clásico no tiene su hino asociado Ya hace mucho pedir para el juego ¿Ese hombre está durmiendo? ¡Despierta, hombre! Envoló, míralo El negro suizo Una suiza que empezó con victoria Mira, este es Chapuichat Y este es el Frey, ¿no? Tremendo jugador Frey Bueno, ahí está Nifteinder Fernández Shaqiri Jugamos con Classic Croatia Con Playticos a la puerta Robert Jarni Tudor Kovacs Serna Kovac Asanovic Luka Modric Boban Y arriba Double Zucker Y Voxic Qué buena alineación, ¿eh? Qué pena que vayamos tan mal Cómo mola las redes Corazas ahí Con la red Corazas Soma la puerta Con Rodríguez Akanji Elbedi Linshteyner Xhaka Fernández Embolo Shaqiri Frey Y Chapuichat Arriba Famoso delantero Del mundial de Italia 90, ¿no? Y Estados Unidos Chapuichat Bueno Vamos con los suizos Que está haciendo Una gran Eurocopa De momento Un equipo muy sólido Suiza, ¿eh? Uf, madre mía Qué mal lo ha hecho Hay Ray Jarni Hay que concentrarse más Vamos, chavales Que hay que buscar la victoria No nos vale otra cosa Queríamos un Yugoslavia-Croacia Ahí en octavos O en cuartos Que sería increíble Hay que estar totalmente Solo, macho Joder Uf, lo que me ha hecho Chapuichat, macho Uf Al palo Madre mía Vaya aviso de Suiza, ¿eh? Madre mía Qué mal coraje La defensa Mucho peor que Yugoslavia-Croacia Venga, vamos Hay que jugar mejor Bien Mamaluquita Ah, tío Qué mal Qué mal Coracia, tío No es casualidad Que lleve cero puntos Joder No sé si es la pura táctica Pero Equipo anárquico en defensa Qué domingo de Suiza, macho Venga, bien Recuperación Balones muy largos y muy complicados, ¿eh? Que el empate como mal menor Pero es que no nos vale mucho, ¿eh? Pero está dominando totalmente Suiza, macho El partido Que no hay presencia en el centro del campo De Croacia Joder Y llega, ¿eh? Uf, qué centro Venga, bien, vamos Venga, vamos Bien, buena apertura Vamos, Zucker No hay nadie, macho Qué buen centro Uf Joder Que no pillamos una en tres cuartos, ¿eh? Joder, qué hostia le ha dado Madre mía Qué domingo de Suiza Qué rápido con el balón Fuera Es que no hemos hecho nada en ataque No hemos dado tiempo de hacer nada Un dominio de la posición abismal de Suiza Fijaos, ¿eh? 68% contra 32 Y hemos tirado a puerta O sea, hay un problema con la táctica Que yo creo que Que no hay presencia en el centro del campo, ¿eh? Mordius está muy escorado, parece Y el tridente está muy arriba, desconectado Parece, no sé, pero bueno A ver si pillamos una Madre mía Es que ni un balón pillamos, ¿eh? Ahora sí Ahora aquí va a cortar Falta Falta en Bolo En Bolo y Fernández, ¿no? Tiene dos negros ahí, los suizos De las colonias El referee Venga, bien, Tudor Lo quita Hay que subir otro ese balón Vamos, Zucker Oh, qué golazo, por favor Qué golazo infernal Del Zucker con izquierda Además es que He tenido que tirar de fuera Porque veía que no tiene velocidad Para penetrar dentro Qué golazo Vale mía Menos mal que tenemos a Zucker Double Zucker de joven Fijaos Menos mal que no me ha cortado el balón Que está rodeado de tres La verdad es que el portero No lo ha visto venir Porque ha sido un obús Yo creo que ha ido bastante centrado, ¿eh? Pasa de Modric a Double Zucker A ver Yo creo que la ha pasado al lado Y ni la ha visto, ¿eh? El portero A ver Dios Uh, qué golazo la escuadra Pues nos tiene que llevar esto De los tres puntos, ¿eh? Un tiro, un gol, ¿eh? Como quien dice Pasa de que no está jugando nada bien Croacia Pero bueno, ahí está No, cuidado Falta Ah, ahora pita la falta, macho A ver ¿Qué pasa ahí? Chapo y Chapo Eso es falta No la ha pitado Le ha ido la ventaja No sé Cuidado que nos van a vacunar con Shaqiri Buah Sensante lo digo Mira que he saltado la barrera con buen timing Pero golazo de... Ah, no, Rodríguez, ¿eh? El lateral, Rodríguez De la Premier Joder, qué golazo, macho Qué dos golazos en este partido, ¿eh? Va, si es que la ha pasado al centro de la portería, tronco No, Boba, no Vamos a ver que hay que meter el segundo gol, ¿eh? Venga, vamos Vamos Cerna Balón para loquita Vamos 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 Remate de cabeza Qué bien Uf Qué bien Boban ahí Las primeras Oh, baja No seas vago Joder, que usted me pega con Modric Joder, que usted me pega con Modric Joder, que usted me pega con Modric qué balón no la jugada estaba bien pero al final más falla último pase ahí no te duermas ahí vamos a boban de por el centro a ver si el tuyo era esto meterse por el centro y tirar por fin y sin que haya pasado la banda y en haber macho de marques hooker pero para quemar ha lanzado macho joder este no es el boban del del milán vamos a ver si podemos meter a otra cosa leco blau beach si va a meter a la mejora a olis a ver si me da más resultados que boxes que no ha hecho nada y nada más es que lo que no banquillo tampoco me convence o la venga olis que llama que a ver si marcas un bolito y saliendo de banquillo el oliver oliver corata olis muy bien qué bien buf a larguero macho vamos hooker o de qué pena rechace tío hay qué pena ahí no creo que me vacunen que viene la recuperación hostia vamos lukita qué mal el pase tío bueno última jugada última jugada así forzamos un córner o un buen centro o un si hagamos un remate más a lukita falta tío o sea si la lleva despejado al centro voy a pitado el bueno ponla ahí boban qué bien uff adiós olis qué pena la ha tenido ahí qué emoción buen partido en líneas generales me ha gustado jugarlo ha sido un partido muy competido mira zuckerman cómo se puede leer el cartel que puede estar ahí zuckerman empate un punto para croacia no es buen resultado para los curatas clásicos que necesitaban ganar y es mejor resultado para la suiza hombre hay que decir honestamente que suiza ha hecho un gran partido y quizás no mereciera perder de manera de más rodríguez el autor del gol del empate de suiza pues se pone suiza con cuatro y croacia con un punto no si mal no recuerdo o qué partidazo se viene ahora austria contra francia a ver si austria contra francia francia tiene tres puntos austria seis a partidazo y jugamos con austria sorprendente austria con dos de dos seis puntos contra una francia que está yendo de menos a más en el torneo prater stadium es un estadio clásico del verde bremen ¿no? el estadio del verde bremen perdón del verde bremen ¿cómo se llama este equipo austriaco macho? el Rappi de Viena eso es Rappi de Viena vamos a ver los trajes de como mola el traje de Austria macho este es bonito también ponemos así yo creo a ver el de francia el segundo sí primero lógicamente bueno pues contra una grandísima classic francia uno de los favoritos para llevarse el torneo pero de momento yo creo que holanda y y alemania están un puntito por delante de francia pero en fin torneo muy largo ya veremos quién llega a octavos y por su parte austria sorprendente dos de dos para mí el equipo de revelación del torneo lleva dos goles y seis puntos o sea una defensa increíble y he jugado a favor de Austria y contra Austria qué bonito el escudo de los dos equipos ahí está Tony Polster contra Michel Platini qué bonita camiseta de Austria con los botones clásicos de los años 50-60 Michel Platini que es un error de los números porque tendría que llevar el 10 ¿no? Michel Platini al fin Úster Reich La France Salé Le Bleu Platini Zidane vamos a repasar las naciones de Classic Austria Hitler en la portería sexta Presse Happel Hanapi Oakworth Prohaska Sinderland Schall el autor del gol el triopartido Polster y Bikan el Schall también es tremendo a no confundir con Scholl el barrio de Múnich frente a Francia clásica con Barthes la portería Laurent Blanc Marcel Desailly Laurent Turan Elirian Turan Claude McArelay Zidane Patrick Veira Thierry Henry Michel Platini Eric Cantona y Jean-Pierre Papin tremendo tremendo orinación de Francia temible temible no nos haya pero tenemos aquí a Polster vamos a ver si hacemos una buena defensa y les vacunamos y les vacunamos con 1-0 como suelo hacer muy bien Austria se parece un poco el traje alemán ese de aquí juega con muy sencilla Austria muy bien toca muy bien oh este pase por Dios antes lo digo que ven coge el balón falta bien buen inicio de Austria maquerele Patrick Veira madre vamos a jugar el disparo hostia 98 disparo hay que intentarlo con efecto para que no se vaya que golazo por favor pero por Dios este es el gol del torneo este gol yo creo que nunca lo hemos marcado cuando jugamos tú y yo que golazo macho le doy el efecto preciso y la potencia adecuada y la angulación para mi el gol del torneo que golazo por favor también Bartez ha colaborado negativamente porque se le ha tragado es que también se le ha tragado a ver ahí se puede apreciar joder que golazo de Austria macho si es que se le ha tragado Bartez todo hay que decirlo sorprendente gol de Austria pues se me va a la voz del gol que he marcado macho no me lo creo ni yo falta es que este Austria me parece algo sorprendente oh paradón oh casi le hago penalti macho la saca allá ya están revitadas Francia que mal ahora lo he hecho mal tenemos que aprovechar que se está volcando Francia en ataque para meter ese segundo mal mal jugado tranquilo ahí que buen valor si señor vamos que bien que golazo por favor pero es que como está Austria macho es que metemos goles que valen puntos cuarto gol a favor de Austria en el torneo ninguno en contra golazo de Bikan que me he dado cuenta que los jugadores australicos tienen una media bastante buena este equipo de Austria clásica es muy bueno y luego de conjunción juegan como los ángeles que pase podría haber sido fuera de juego pero como ha visto claro la vaselina Martez vaya de los goles que han cajado sorpresidente 2-0 de Austria que está vamos espectacular a pesar de la gran reacción de de Francia pero bueno ahora sí nos pueden meter en un huevo que son muy buenos pero uff que bien la defensa macho es que no no se la deshacirán por dios no se la deshacirán a ver gol de Francia mira ahí está el 10 que tiene que ser Platini que no sé quién es ha puesto Titian Ria y mal despeje le ha quedado a Zidane con el 7 o Ari Cantona no sé quién es es Zidane sí por 2-1 a remar vamos con Karma a tocar mira qué partido no quería pasar ahí qué bien qué bien Austria macho qué fácil lo hace cómo mola jugar con Austria a pesar de algo que hemos encontrado pero qué falta de qué porque es Platini por eso me pita falta falta de qué no se puede tocar la Platini por dios vamos que sacar dos cabezas ahí bien qué bien vamos a la contra otra vez ahí le ha salido bien ahora el portero ha estado más atento Bartez vamos vamos pero que has pitado pero si me iba y me iba solo me han pitado el descanso cuando me iba solo partidazo 2-0 se adelantó a Austria con un golazo de falta de Oakworth y Bikan de Barcelona Bartez y redució distancias Francia por mi acción de Jean-Pierre Rappin sí el ratocito de Aria mucho mejor delantero de Francia Papin está haciendo mucho más en esta Eurocopa que de lo que hizo el que jugó el Mundial ¿no? otro delantero qué bien se la ha cogido ay sal qué bien se la ha quitado otra vez falta falta bien bien hay Tony Poster que tiene una planta de jugador ochentero si tiro otra vez a portería vamos a intentarlo que infierno desde ahí boh es imposible como tira las faltas este hombre qué bien no me podía venir solo macho ahí qué pena la recuperación es que los austriacos no se amilanan la verdad qué balón vamos ay casi la cojo ahí qué pena penalti qué partido qué emoción a ver si le sorprendemos de cabeza vamos Polster oh qué pena que no ha entrado nadie ahí cómo se la ha llevado ahí macho qué falta el hecho qué balón la ha metido Henry vamos al portero qué paradón menos mal no no puede ser joder no puede ser pero qué suerte tiene Francia por favor qué remontada me han hecho con otra vez otro gol de reboto dentro del área y ahora este hombre de los rebotes es un dios el dios del área Jean-Pierre Papin el hombre de los rebotes joder que si no fuera por Papin qué intervención ahí y luego ahí no he podido defender el cruce al larguero y le cae otra vez al ratoncito de área Papin el pardesa francés pues nada vamos a seguir luchando vamos vamos no y qué pena es increíble qué joder qué entrada macho qué injusticia para mí para mí porque estamos jugando mejor nosotros vamos a colgarla a ver si entra alguien uff atrás el empate no es del todo malo piso lo visto joder ferno qué presión de fuera que no podía ir que francia a francia igual a igual el partido la verdad es verdad que no tiene nos han presionado mucho ahí sobre todo cuando tenemos el balón atrás no sé si es injusto pero nos hemos puesto con 2-0 y podríamos haber ganado partido pero bueno cualquier caso gran partido empate para francia es interesante con 4 puntos y también para austria que nos ponemos con 7 tenemos líderes de grupo bueno buen partido la verdad que ha estado bien ha estado bien muy bien pues a ver cómo quedan los grupos 2 después de 3 jornadas del ecuador austria líder 7 puntos francia se coloca segundo con 4 suiza con 4 y cierra corazia con un punto pues siguiente vídeo jugaremos el grupo 3 de grupo de portugal e irlanda